Y todavía es mi traga Ay, la verdad es que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Que todavía es mi traga Todavía, todavía la amo La verdad es que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Esa mujer en la linda página que no he pasado Un hermoso libro que no he terminado Una linda historia que no tiene fin Que todavía es mi traga Todavía, todavía la amo La verdad es que nunca pude olvidarla Que iban las tragas, que iban las tragas, las tragas Oh, 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 oh Ay, hombre No, 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 no. ¡Que viva el amor! 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 Mi gente, pero como el amor se acaba, todo ciclo se cierra, a esa misma mujer le compuse algo que dice Ay, ya tú eres tema superado, ya tú eres pasado, tú eres un recuerdo Ya tú eres tema superado, que te habías pensado, que yo hasta viejito tragado de ti Ya tú eres tema superado, ya tú eres pasado, tú eres un recuerdo Ya tú eres tema superado, que te habías pensado, que yo hasta viejito tragado de ti Recuerde compadre que le dije alguna vez, cambie de tema por favor Yo si le dije ya no me hable de ella, yo le senté que era mi trajeteta Pero es que de eso ya no queda nada, yo estaba tragado, del verbo ya no Que tú eres tema superado, ya tú eres pasado, tú eres un recuerdo Ya tú eres tema superado, que te habías pensado, que yo hasta viejito tragado de ti No señor 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 Oh oh, 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 oh oh. Ok, ok, ok. Ahorita les dije que me había conseguido una novia nueva, pero ella decía que yo no había olvidado todavía a mis novias Y yo quería portarme en serio y firme con ella, ¿cierto? Y siempre peleando Siempre, ¿qué pasa? Y ella decía, mi amor ¡Ay, no dañemos el momento! ¡Ay, quedémonos junticos para siempre! Que solo me importa tú ¡No dañemos el momento! ¡Lejórdenme un besito! ¡Queremos un único para siempre! Que solo me importa tú ¿Qué tal si dejamos para después? Esos celos locos que hacen sufrir Yo vivo pendiente de ti, de ti Pero tú talmente es esa mujer ¡Ay, no dañemos el momento! ¡Mejor déme un besito! ¡Queremos un único para siempre! Y no te preocupes, mi amor Que la novia mía firme eres tú Y así yo tenga diez o veinte amigas bonitas Como las que tengo esta noche aquí en Calamarca Estas hojitas están bonitas Yo no tengo culpa de eso Pero a pesar de todo Solamente me importas tú Yo no tengo culpa de eso ¡Vamos, chicos! ¡Ay, no! ¡Ay, hombre! ¡Uh! ¡Oye, Bati! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, je, je! ¡Uy! ¡Vamos, Rueda! ¡Rueda! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias!